si miren ustedes 10 etapas de este chile no lo sabía hoy le va regalando sus cuantos para que le eche su caldete caldo pues usted pero esto se da en las tierras frías como acá o en cualquier terreno y hoy que se da más aquí porque aquí es caldo y medio como está miren ustedes no le habían mostrado eso miren este es cuando está súper tierno y ya después como aquí como que va cambiando el color aquí ya va poniéndose así como color violeta y luego pasa a pura violeta agarra una bolsa o en una hojita hay un montecito no está machucado como es el verdadero nombre ese chile usted no le sabe el nombre usted por el igual que yo por el colorcito le gustó para adorno si miren ya estos están sazones ve estos ya están maduros digamos más grandes están no hay ni uno puro maduro no hay uno o sea que se pone más rojo si más rojo eso es vega miren ustedes que chulada pero de eso si hay comida yo con hasta con frijoles diente perro con cebolla bien rico eso es si es santo domingo y este y limón bien rico eso es poquito si por cosas del campo ustedes que yo ni en cuenta miren 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 esto miren miren tiene piña también yo ya la metí a ver hay piña si aquí de todo hay de papaya miren de arriba hay una madura ahí que vea pues hay piñona tiene ahí hay una gran ah si ya hay de la piña con permiso miren ahí hay una pequeña miren ya está la grande usted cuando corta la piña dicen que es bueno que le eche foliar para que dé o sea la mata del hijo el hijo pasa una otra vez ajá porque según yo investigué con los que sembraban piña acá que la o sea el cojollo se puede sembrar pero eso tarda año y medio en cambio un hijo nueve meses ya ya hay piña si yo le pregunté que una vez que venía de estudiar y pasé viendo ahí donde venían todas las piñas y me dijeron que a los el hijo que sale ajá el el donde está la sentada piña pues si si porque ahí si van a sembrar el cojollo no da bien dice pero tiene que tratar año y medio o sea 18 meses yo creo que los que no usan pura corneta se van así así de si ay Dios no es que otro eh ajá ese es santo domingo pero esos pican más que el chile tepe verdad si es que cuantas pues a mi lo que mejor admiraba fue esto como tienen una dos tres matas tienen esta es la que está en pura etapa de desarrollo esta ya ya pasó esta empezó a dar antes que esta verdad y aquella empezó antes antes primero segundo y tercero se había caído lo puso le puso su lacito que cosas que se da en la naturaleza a usted la verdad ya hay otra matita chiquita y está dando o es una ramita no eso es una mata aquí está la otra que no empezaba a dar ajá miren este mira esto si no subió no cree por la por la sombra tal vez así que es este que como huele es alvia fija aunque rico huele a veces sirve para remedio no se siente el olor solo ahorita que lo toco miren ustedes si la tóxica lo está haciendo daño a mí tanto me ha herido el corazón es bueno entonces ay si miren este está pura etapa de desarrollo tiernito como yo quisiera ahora los que yo la mirla están igual que ella viejito viejito pero buenos a ver ustedes si no conocían este chile pues ahí se los vamos a mostrar todavía no sabemos el nombre dejen hashtag su nombre ahí los vamos a leer en los comentarios porque yo tampoco yo cuando lo vi pensé que era el como se llama este el otro chile que es redondito el tolito ajá porque el tol es similar verdad solo que es más redondo así es pero es blanco ajá pero qué qué curiosidad sí me gustó este ¿desde dónde dijo que lo consiguió? morazán morazán ¿ese por dónde está? antiquizate ah antiquizate ah mira este ya casi llegó al este pero este chile en el mercado no hay verdad porque nunca he visto yo no hay puedo serle sincero no había visto no hay eso no son como reliquias digamos porque no en cualquier lugar bueno ya has visto mirlo yo primera vez que lo veo más malo que mucho comía pero es de aquellos unos que parecen como fueran manzanitas pero son amarillas y por dentro tiene negra la cepita ¿cómo se llama? es el siete caldo algo así es de aquellos que me dijo Remigio que era puro durazno pero así ve pura manzanita no pica solo de eso comía igual a este ese pica con gran decía mi mamá que si ella no comía comida y que le echara chile no era comida ella solo de comer chile y la persona y usted solo para comer lo cosecha o por adorno no comía con uno ¿para qué más? con uno con uno para dos comer y es que aquí como comen chile ¿verdad? están acostumbrados a comer mucho chile miren ustedes la verdad que y lo más chulito que es desde abajo ¿no? no es que aquí la tierra es bien fértil natural porque si mira cuánto ha llovido ahorita está bien húmedo no le falta la humedad y sigue floreando ¿verdad? sigue miren que florecita 10 colores 10 etapas mirele cuántas etapas llevas vos primero jajaja jajaja debiera poner más florecita si imagínate cómo se va a poner todavía y está bien gruesa la mata mire esto tierno si primero ya entra esto de ahí viene si viene cambiando color cambiando ¿cómo es eso? ah que cosas yo solo mire así voy a llevar dijo usted bueno así dice la más y aquí como en verano empecé a regar si puede para que no se muriera yo pensé que esta era una mata y esta era otra clase y que no no es el mismo es el mismo lo único que queda están más viejitos ya sean más grandes de edad es que florearon mal luego más grande de edad yo digo si porque los tiernos estamos acá los viejitos están allá estamos oiga estamos dice estamos que los tiernos estamos acá estamos acá a ver los tiernos a nosotros mira pues mire con una risa solo quejando está ahí ay no me había ya no me había ya no me había no me había no me había pero fuerte ay que cosa por venir a comprar hojas nos vimos a conocer desde Chile ustedes yo no conocía uno como no tiene en la casa ni nada sembrado ni espacio va a sembrar ni espacio si es nosotros ya por Nueva Concepción ahí para abajo o sea si hay pero nosotros donde vivimos es chiquitito el pedazo de 10 por 28 o sea es bien chiquitito solo la casa igual que ese chile como señora vaya pero vamos a echar un chilito así en el terreno en el otro para que nazca y cuando miramos ahí le contamos si nos nace no hay que echarle nada o hay que secar primero la semilla solo yo te siembro que Dios te crezca y alargar que te coma hay que decirle solo picamos la tierra y se echa así lo estripa y de ahí se toca te pones a llorar te limpia la nariz usted porque cada rato está así besonando no se le vaya a ocurrir que si no ya si no vos te vas a poner que estripes el chile para que así sea a lo máximo pues aquí tiene otras matitas y otra está bonito está bonito la verdad de que lo bonito es la naturaleza puro natural no hay químicos no hay químicos si porque el químico le cambia sabor a todo y porque tendrá esto las hojas así amarillitas y el otro o es porque ya está más viejita la mata el pie estaba más ahhh el pie dice que las viejitas si se ponen ya las matas porque o sea si te das cuenta esto ya maduro más entonces ya va a cambiar hoja en cambio este todavía no mira sin pieza pero todavía no porque es su cosecha es que a este le subió el chupador oh es que le agirió y que es eso son un animalito que acajean las hormigas no es como se hace son pop no como el como le llaman cachito conoce ni el chupador nosotros conocemos son pop porque corta las hojas yo no conozco ni el cachito muchas veces al chupador no los bolos no los eso le digo donde está dice donde puede encontrar uno uno por uno así daño bastante la mata un cachito tremendo un cachito tiene chupal si la sangre pues el palito como es que donde quiera a veces por ejemplo la milpa es este la chinche la chinche pero son unas cositas como llenas chiquitillitas que apenas se miran y tremendo y vieron las ojos y han